WAP CrossRide Presentan ¿Quién paga la fiesta? Día Marte muchachos, comenzamos una nueva semana Hoy invitados de lujo, de verdad, me encanta que estén acá junto a nosotros Porque son como amigos también Uno después va de aquí del canal, se toma algo, disfruta, se los ve el fin de semana Y que más encima te toque trabajar con ellos, cuento que es como bendecido Una suerte ¿Cómo estás, Carlos Tondo? Estoy nervioso, Gonzalo ¿Por qué estás nervioso? Porque dicen que hoy día sacaba el mundo vendaval, granizo, así está diciendo la prensa, ¿no? No, pero si nosotros conversamos con Iván Torre Iván Torre dijo de un núcleo frío, no va a pasar nada Iván Torre tiene que bajar el perfil, pero la prensa está diciendo que esto casi, ¿no? ¿Eso está diciendo la prensa? Cómprense un bote en Temu No, no, si le bajaron un poquito Oye, Temu, ahora el dueño de Temu, el más millonario de China Sí, se pasó Se pasó, ¿no? Yo nunca he comprado por Temu, o sea, más de Aliexpress No, yo siempre veo Temu, tengo unas cosas geniales Temu, me encanta, pero nunca La verdad yo no sé comprar con tarjeta Soy súper al antiguo en ese sentido, me gusta ir al negocio Hay tarjetas de crédito prepago que son específicamente para eso Donde tú le pones plata y se descuenta la tarjeta de crédito No, es que a mí me gusta ir al negocio Ah, no Te juro, me gusta hacerme el tiempo, ir al negocio, tocar el producto, conversar con el vendedor, la experiencia Ah, no, y me gusta comprar Aliexpress porque se me olvida que lo compré Entonces, de repente estoy en mi casa, tocando el citófono, llegó el encargo, me dicen Me olvidado, está en la cajita, wow Hoy tengo junto a nosotros, mi queridísima psicóloga, mi psicóloga favorita, Sofie Fidler ¿Cómo estáis, Sofie? Bien, o sea, lo reviviendo Oye, estuviste súper mal Estuve tres semanas enferma ¿Qué te pasó? Neumonía Neumonía Oye, cuídense, por favor, porque sabes que está la embarrada con el tema del virus respiratorio Estuve así, dos semanas como que sí, como que no, como que no, no quería asumir mi enfermedad No quería asumir como que era alguna bronquitis nomás La última semana en cama, terminé en urgencias, con oxígeno Así que, por favor, cuídense Y con respecto a las lluvias, parece que es verdad, porque obviamente, bien mamona Fui a que me cuidaran mis papás, porque estaba muy enferma Me fui a la reina A ver, espérate, espérate, espérate un poco, espérate un poco Sofie Fidler Mamona, po Te enfermaste y te fuiste a la casa de tus papás Es que lo que pasa es que mi marido se fue a Colombia A una despedida de soltero, él muy... Él muy... A ver, a ver, a ver Salud al mutí A ver, espérame, espérame, espérame Ahora sí que espérame doblemente Estuvo con neumonía en Chile y Guti en Colombia en despedida de soltero Sí, pobrecito, pobrecito Pasándolo pésimo Y yo, o sea, llevaba como dos días, una semana sin comer No, pero igual me cuido mientras estuve en el soltero Yo pienso en despedida de soltero, despedida de soltero afuera del país Como que... Yo no sé si las miro con tan buen ojo A mí nunca me ha gustado esto que te dicen Antes la despedida de soltero era un espacio Se cerraba un grupo de hombres y llegaban las minas para el anchao Ahora te llega así como una cuestión de viajes gigantes con aviones, con hoteles, con carretes No, estamos hablando de 500, 800, lo que tú decís Pero en qué momento Oye, a todas... A mí me dicen despedida de soltero en Buenos Aires Y digo, pero están locos Oye, a todas las conocidas que tengo Cuando sus maridos les digan No, si tengo una despedida de soltero en Córdoba, en Colombia No van a ir precisamente al museo ¿Ya? Así que háganse la idea Así Mira Pero sí es verdad Oye Y cómo se... Perdón, yo voy a ir con esa... Quiero hacerte una pregunta sobre eso Pero no quiero... No te quiero complicar Juan Vallejo, ¿cómo está usted? Con sueño Pero bien ¿Por qué está con sueño? Porque tengo sueño Estoy lleno de entrevistas Yo no me cuestioné Me quedo hasta tarde ¿300 es... ¿Cómo era? Quiero hacer 100 entrevistas Y ayer llegué a la entrevista número 50 ¿Entrevista número 50? Sí A candidatos a aconsejar... A alcalde y a gobernador De todo Chile Alcalde y gobernador de todo Chile Sí Muy bien Y eso me tiene un poco agotado Porque hago las entrevistas en la tarde-noche Parto a las 7 Termino a las 9 y media De ahí me quedo editando las entrevistas Para subir los extractos después Y también aprovecho la racha ahí Creativa Para preparar la pauta de preguntas Que tengo que hacer para la entrevista El día siguiente En este caso, hoy Oiga Sofi Volviendo a... Te quedaste metido Sí Porque tú dices... Y me encanta la manera en que lo dices Porque te juro lo encuentro buenísimo Me encantaría que mi germu dijera lo mismo No, Gonzalo Se fue a una especie Soltero en Colombia Y no precisamente van a museo O van a Córdoba No van precisamente a museo Pero como muy relajante Pero por supuesto Me encanta eso Que open mind Sofi Pero es que está súper bien O sea, para que te vaya a estar Haciendo complicaciones Y pajeos mentales Pensando Ay no, en qué está Que no está Que lo pase bien Total Después uno también Lo puede pasar bien o no? Creo yo Ay, le dejai la cuenta Sí, pero es que a mí eso Los matripuntos Claro Que eso a mí no me gusta Esa pasada de cuenta Sí, esa pasada Como que ese ejerciado No, Ana Lo que pasa es que existen acuerdos Nosotros hemos hablado esto muchas veces Acá en esta hora Existen acuerdos A ver ¿Qué es fidelidad? ¿Qué es infidelidad? ¿Cuándo hay libertades? ¿Cuándo no? Entonces esos acuerdos Cuando uno se casa O cuando uno empieza una relación de pareja Tengámoslos claros Porque Pucha, qué lata Que tengáis una relación abierta Sin saberlo ¿Cachai? No es relación abierta Si solo uno sabe Que es relación abierta Claro, tal cual ¿Cachai? Entonces es bueno decir como ya Ok, ¿cuándo esto es infidelidad? ¿Cuándo es fidelidad? Ok, estas son nuestras libertades Perfecto, te las deseo Estas son las mías Nos podemos mojar Sin enojarse Ya, va acá Oye, pero perdona ¿Qué es fidelidad? ¿Y qué es infidelidad? ¿O qué? Claro, pues ¿qué es fidelidad e infidelidad? Porque por ejemplo Para una persona Infidelidad puede ser Agarrarse a alguien en un carrete Y para otra persona Infidelidad puede ser Sexo Ponerle un like O ponerle un like a alguien O ponerle un like Para las personas un poquito más O que haya penetración Claro O peor aún La infidelidad emocional Eso, que haya afecto Eso también lo hemos hablado con la Sophie Infidelidad emocional Sí Pero aguantame un poquito, Carlos Infidelidad emocional No escuché aplausos para Juan Vallejo No No hubo aplausos para Juan Vallejo No, para mí ¿Qué pasó, muchachos? No les pagué ¿Qué pasó? No, no No les pagué No le pagaste a la barra a los reidores No, parece que no les gustó mi carta Que manda la segunda Lo presentamos de nuevo Junto a nosotros Destacado periodista El hombre que va a la guerra El hombre que da cara 50 entrevistas Quiere hacer 100 Concejales Gobernadores Alcalde Juan Vallejo Hola, de nuevo Ahí sí Ahí sí Los amo Los amo Los amo a todos Ahí sí Infidelidad emocional Tal cual Tengo entendido que es cuando tú tienes Es como violencia simbólica Es como le he echado otra cuchara de azúcar No 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 La Marisela Santibani estaría afunadísimo ahora Se le saco la sal Se la saco O sea La Marisela estaría presa Por participar en ese video Y yo encuentro que es un gran comercial Sí, es bueno Es un gran comercial Y el destingo de mayonesa Lo han visto Ah, que ni más sal Más sal Escucha, pero ella Es violencia emocional Infidelidad emocional Infidelidad emocional, perdón Sí, por Cuando tú tienes una persona Que es más importante para ti en tu vida diaria Que tu pareja Cuando tú confías en alguien Así funciona Sí, el infidelidad emocional Yo tengo una amiga especial Tengo mi polola Tengo mi amiga Le cuento mis cosas a mi amiga Sufro con mi amiga Mis problemas se los cuento a mi amiga Y empecé a generar un vínculo Ah, pero qué buena onda Un vínculo Que los problemas se los cuenten a otro Pero igual yo encuentro válido Que le puedas contar tus problemas a una amiga Y no a tu polola Sobre todo si ese problema Tiene que ver con la polola Si lo querís pelar al pololo, claro Si lo querís pelar Yo creo que lo que pasa es que El concepto de infidelidad emocional Tiene que ver con este vínculo Que ya pasa a ser como más afectivo A pesar de que no haya contacto físico Donde hay un enamoramiento Porque tú podías llevarte la vaca Con tus amigos Con tus problemas y todo Pero ya cuando optas ¿Cachai? Como por tener como un vínculo Más allá Como que casi es como medio platónico Con esa persona Hay gente que lo toma como infidelidad Pero es que eso ya parece una trama de anime Como que es demasiado enredado Pero si hoy en día con las redes sociales Eso pasa por Juanjo La gente se enamora de las redes sociales ¿Cómo es eso? Se enganchan de las redes sociales Se enamoran de personas A mí me han llegado a veces Unos mensajes por interno ¿Erotico? Por lo bajo Ah, pero está bueno eso Sí, pero por lo menos que me invitan Un pisco sour primero O algo Si me llegan unas cuestiones Aparte son súper mal tomadas Las fotos Último se da un poco más Ah, te mandan Perdón Tú me estás diciendo Que te están mandando fotos así Tipo triple X Sí, a mí me han llegado Foto con el sustento Con el sustento en caja y cosas así Me meto al perfil de la señora Y era como orgullosa madre de tres Abuela de dos Y yo decía Pero señora En volar a la viuda Pero no, es terrible Ahora también, claro Yo creo que ahí uno le debe pasar Me imagino yo a Juanjo Que uno dice Chuta, quizás El target que me está como Al que estoy funcionando No es el que yo quisiera No, a mí me llega de todo Pero yo tengo Tengo un buen grupo de seguidoras Que les mando un saludo A todas, las quiero mucho Que son como señoras Las soas Las soas Y yo fan Las soas de Vallejo Sí, señoras Bellota Bar Bellota Bar Sí, no, yo soy fan Soy fan Y siempre que voy a distintas partes Me acercan y saludan Y como que me tratan como niños Y como mijitos Y me dan pancitos Ah, ya Espérate Y volvamos a esa infidelidad emocional Esa que, a ver Sí, por En el fidelidad emocional Estábamos hablando de eso De este vínculo que se genera Con esa persona Pero que como dice Juan Puede ser como muy Desde el mundo romántico De las redes sociales Donde idealizas a la persona Y no necesariamente Tienes un contacto físico con ella Y pasa mucho hoy en día eso Que las personas como que Tienen a su confidente En redes sociales Y es ese amigo Y no sé qué Y claro, pues pasáis más tiempo Con esa persona Que con tu pareja O Como dice Juan O como dice usted Está bien tener un amigo Que tú le cuentes cosas Sobre todo cuando querís pelar a tu pareja Así, bueno, está bien Es válido pelar a la pareja Pero qué es lo que pasa Cuando ya dejas de Hacer cosas Con tu pareja Por mantener ese vínculo Con esa otra persona ¿Lo podríamos tomar Como infidelidad o no? Sí Sí Según la persona Si la persona se siente Menospreciada O siente que Chuta Perdona Sofi ¿Cuántos tipos de infidelidad Hay más o menos? Hay millones ¿Qué pasa es que la infidelidad? Pero como millones Lo que pasa es que la infidelidad No le voy a decir a mi marido Avalanche ¿Para qué le voy a decir filo? Y que a la embarrada Divorcio ¿Para qué le voy a decir que esa noche en verdad se salía a carretear? Que a la embarrada Porque una siempre sabe Y siempre hay fotos Después te etiquetan en la foto carreteando Y africano ¿Y por qué es grave? Porque si me mientes en cosas tan sencillas y tan chiquititas como esa Eres capaz de mentirme en todo Pero eso no es así Si esa lógica no es así A ver Gonzalo ¿Por qué estás validando la mentira? Cuéntame más No, no estoy validando la mentira Digo una mentira piadosa No quiere decir que tú vayas a mentir con cualquier cosa No, por supuesto A ver Entonces ese pensamiento que me hace la Sofi Si él me mintió Me dijo que fue para allá y no fue para allá Es capaz de mentir Esa es la creencia que construye la persona Esa es la creencia que construye la persona Sobre todo cuando eso se repite en el tiempo ¿Para qué le voy a decir filo? Porque tiene que ver con evitar un conflicto Y cuando uno ve ¿Qué es lo que pasa cuando uno evita un conflicto? Ese conflicto crece, no desaparece Y se convierte en una herramienta de uso para futuras peleas Ah, pero es que tú me mentiste Como esa vez que ¿Te acuerdas de esa vez que tú me dijiste? Claro, te la cobran Claro, pues te la cobran Porque no se soluciona Cuando uno soluciona los problemas No se puede cobrar Que hay mujeres que se tatúan los problemas Sí, porque se los graban Se los tatúan Seguro aquí no se los olvida nunca más ¿Te acordás del 2005 cuando estábamos en Pichilemo? Así Sí, hombres también Y son cosas con las que uno va creciendo Por eso es tan importante La comunicación de pareja Y volvemos al tema Las infidelidades son muchas Cuando no tienes claro Qué es lo que tú entiendes por infidelidad o no Porque para mí, por ejemplo Puede ser infidelidad O para mí no es infidelidad Una cachaloca No es infidelidad Pero si para mi pareja sí Tenemos que llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Pero qué está haciendo el Guti hoy a tus ojos? Una cachaloca Algo está Quizás es temprano Quizás está con caña De estar paseando Pero vamos a leer una video llamada a Guti Hagamos una video llamada al novio de la Sofi Que es amigo personal de nosotros Tenemos un contacto directo ahora con el infidel Ya volvió a Chile Ya volvió a Chile Llegó ayer Llegó ayer ¿Y llegó con Flor? ¿Y llegó con muchos regalos? No, para nada ¿Te contó lo que hizo? ¿Te lo pasó bien? Te lo pasó súper bien No, está bien Tarjeta de crédito colapsada Claro Bloquea Bloquea No, para ustedes comprenderán Que esa tarjeta de crédito no te sale No, perdí la tarjeta Perdí la tarjeta Imprenta Claro, boleta No sé Distribuidora de vasos Distribuidora de vasos Claro, así Carlos Otondo Viene con una columna Buenísima Hay veces que me la mata pésima No, pero ¿por qué te...? Que me ha dicho que es primera vez ¿Qué me decís que columna es buena? Creo que es primera vez que escucho eso Anda como heavy Sí, generalmente como ya venimos con la columna Otondo Y me da la tinca que no la leíste así No, no, no Porque fue como Bueno, ahora Carlos Otondo y su columna No, no Carlos Otondo viene con un temazo A ver, vamos Es un temazo No, así está bueno Matthew Perry Matthew Perry La muerte de Matthew Perry Tengo entendido que ya van cinco detenidos Cinco detenidos Están todos confesos A ver, cuénteme Pero por favor cuénteme bien la historia El tipo aparece Bueno, partamos desde donde Porque vamos a asumir que todos saben ¿Quién es Friends? La serie Friends 252 millones de espectadores para la final Cache que cada uno de los actores recibe 20 palos anuales Por concepto de derecho 20 millones de dólares anuales Es como el coso de la esperanza silva De los actores Sí, los actores Claro, como un chéteres Pero aquí estamos hablando de 20 millones de dólares Para cada uno Por lo que tiene la vida más que asegura Y Matthew Perry Que siempre lidió con adicciones toda su vida Salmón staff Que es lo que hacían a la trial de droga A lo Michael Jackson ¿Cómo? Matthew Perry Salmón staff Pero no se acuerda de haber hecho Friends Estaba siempre curado Estaba siempre borracho Y no se acuerda de la mayoría de la serie Entonces, ¿qué pasó? Él ha gastado nueve millones de dólares En rehabilitación Antes de morir Nunca fue capaz Oye, fíjate que Paréntesis Fíjate que hay un método de rehabilitación No tenía idea Me enteré la semana pasada Que ya no es que te encierren en una casa Y te ponen una patita Y con una andeja Sí, porque pues te sacan y Te ponen una Te llenan a otro lugar A otros países Y te ponen como Unas cositas eléctricas Y te ponen como un casco Onda O sea Una hora al día Y después volví Esa es la evolución del TEC De la terapia electroconvulsiva ¿Te acuerdas de antiguamente Cuando se muestraban en los psiquiátricos Estas personas que les ponían Sí O la naranja mecánica Claro Hasta el día de hoy Se usaba la terapia electroconvulsiva Pero no así como la película No como la película Claro, pues completamente distinto Y esto es una evolución Que todavía no se ha comprobado Su efectividad Pero funciona Porque funciona Con los trastornos que salen ¿Y eso qué es lo que te saca de la cabeza? Te reconecta a los neurotransmisores Para que no se genere O sea Es como porque tú Cuando tú tienes un trastorno de personalidad Imagínate que todas nuestras redes neuronales De alguna forma Como que estuvieran haciendo una mala La sinapsis O no estuviéramos receptando La dopamina suficiente O estuviéramos liberando la oxitocina Entonces ¿Qué es lo que hace este casco? ¿Qué es lo que hace la terapia electroconvulsiva? Es de alguna forma Reconectar Para que no tengas esa O sea Como para facilitar La absorción de dopamina La liberación de oxitocina Etcétera La mayoría de las adicciones Hoy en día Se sabe que no son por la droga en sí Sino que tiene que ver Con las personalidades adictivas Y eso Generalmente viene de la mano De un trastorno de personalidad Entonces Te hacen con un casco ¿Cachai? Para evitarte como Este electrochoc Y es un poco más largo Pero te ayuda Y lo que buscan Es reordenar las neuronas De alguna forma Más que nada Como que se recepte mejor Como las hormonas Que secretamos O también los estímulos Que recibimos Por si acaso Pero mira Matthew Perry Que ayer estuvo de cumpleaños Y mucha gente salió A sacar fotos con él Y todo Cachai que en su peor momento Se tomaba 55 pastillas De Baikodin al día Ah piola 55 En su peor momento 55 pastillas al día O sea Cada 20 minutos Se estaba grabando una En dios Era tuc Tuc Y el Baikodin ¿Qué es eso? Es como el ibuprof ¿Cómo se llama? Como el calmante Más cuático Que usan los gringos Es como el que usa Es como el Demerol Que usaba Michael Jackson Claro Casi como los Razer No pero Era tachamullando No pero si esos son po Baikodin Típico de la película Baikodin ¿Sí? Ese es como para dolor muscular Tengo entendido Sí po Es como el ibuprofeno 28 de octubre del año pasado Se murió Matthew Perry Bajo circunstancias muy extrañas Se murió ahogado en una tina Con un accidente Con una dosis accidental De ketamina Y ahí quedó cerrado el caso El tema Es que empezaron a salir Más antecedentes Tenemos apoyo ¿No? Me gustaría ver apoyo ¿Tienes o no? Tenemos imágenes de ¿Tienes imágenes de apoyo? Ponga imágenes de apoyo Little Sultan Vaya tirando nomás Pero mira Salió ahora Nuevas investigaciones Radrío en el caso Y la gente empezó a confesar Que el staff de Matthew Perry Tenía un grupo incluso De casi de Whatsapp Que era Cómo sacamos plata A Matthew Perry A ver espérate ¿Se entiende? Él tenía cinco personas Alrededor de él siempre Que están todos coordinados Para sacarle la máxima cantidad De posible plata A Matthew Perry Estas cinco personas Eran como Los amigos del colegio Hay dos doctores Una mina que se hacía De llamar La reina de la ketamina Su asistente Y dos asistentes Kenneth y Eric Mira esta gente La siguiente La más cuática Que está en cana hoy La reina de la ketamina Ella Yasvin Sanya Ella Y se enfrenta A múltiples calvo Incluyendo conspiración Para distribuir ketapina Ketamina Y posesión Con intención De distribuir metanfetamina Esta mina Era la que le entregaba A droga Casi todos los famosos La reina de la ketamina Después el doctor Ketakuin Me gusta la reina Ketakuin Si po O Mr. Kettle Mr. Kettle Mr. Kettle Salvador Plasencia Acusado de conspiración Ese de arriba Salvador Plasencia Evidentemente Se parece el médico Los Simpson Quiere decir lo mismo Es igual Médicos Los Simpson Igual Y Guamasa Era su asistente personal Él Si Y él el que coordinó No, bueno, bueno Él coordinaba todo esto Ese señor ¿Quién es ese señor? Y también Se parece a la cubilla Este tipo ¿Quién es? Es el que va a parecer Suicidado A ver, espérate Dime Matthew Perry Tiene este grupito De amigos Este staff De cinco personas Cuando tú dices staff Es que él era su asistente Él les pagaba Su equipo Su staff Su equipo No eran sus amigos Parte de su equipo Era Keto Queen Claro Keto Queen Estaba dando vueltas Siempre obvio En la casa de Matthew Perry Su mejor cliente Y lo coordinaba Kenneth Que era su asistente personal Que ahora está cooperando Con las autoridades Y le están tirando cargos Por distribución Por darle droga A una persona Que es claramente adicta Y por inyectarle cosas A una persona ¿Te puedo hacer una pregunta, Carlos? No quiero complicarte Pero ¿Cómo ¿Cómo llegan a estas personas? ¿Se abre el teléfono De Matthew Perry? Hay interés, veo No, y Kenneth Y Guamasa Empezó a confesar Por eso está cooperando Que él era asistente personal De Matthew Perry Y él dijo Ya está pasando esto Quizás la Keto Queen Empiezan las presiones Los doctores Le entregaban drogas también Le enseñaban a Kenneth A inyectarle cosas A Matthew Perry Y toda esta gente Que darían todas las botelleras Oye, pero Sophie O Juan Les pregunto a usted Digo Si ven que Matthew Perry Se mete 50 pepas al día Que le gusta pincharse Que le gusta la queta Que le gusta la coca Que le gusta el tucidurto Está bien, pero eso conlleva riesgos Como que se te muera Claro ¿Creen que tienen todos los riesgos controlados? ¿Creen que tienen todos los riesgos controlados? Igual la hicieron de oro Porque por mucho tiempo pensaron que era suicidio Sí, por eso ¿Pero cuánto tiempo se murió? ¿Un año? Hace un año Hace un año 23 de octubre del 2023 No, pero sí De hecho pasaba muy piola como suicidio Ese suicidio es muy común en la gente Como consume drogas O incluso alcoholizada Que se mete al jacuzzi Que no sé qué Y pum Entonces, ¿qué pasa con este caso? Estos tipos van a ir todos presos Menos el asistente que el que está hablando Pero se están metiendo Con gente muy mafiosa Esta mina que se llama la Keta Queen No se llama así por nada Entonces, seguramente va a amanecer suicidada cualquier día Eso es lo que están diciendo Otondo, cuenta la leyenda Había una de las teorías como conspiranoicas Detrás de Matthew Perry Que decían que lo habían asesinado Porque él iba a hablar de este tema De la Keta Queen y de todo eso ¿Ah, sí? Dentro de una de las teorías salía eso Porque él antes de morirse en su Instagram Ponía buenas cosas de Batman, no sé qué Y como que empezaron todas esas teorías conspirativas Con respecto a... ¿Pero qué está advirtiendo Matthew Perry? No sabías eso, Carlos No lo sabía ¿En serio? Se nota que no eres fanático de Friends Me saqué un 5 Me saqué un 5 Ya, pues, y hablaban de eso Pero eso te lo reporte... ¿No te lo reporte? ¿Echo GPT? No, lo reporte yo Ah, lo reporte yo Lo hubiera pedido a Chester Keta Pepe quizá me lo dice Bueno, y una de sus teorías era esa Porque él en un momento iba a hablar de eso Voy a poner... Es que él puede haber estado muy frustrado también Porque... ¿Qué haces? Estáis solo Estáis solo en tu vida Tenís 5 personas que les pagáis un montón de plata Para que te traigan drogas todos los días Y empezáis a... Y empezáis a... Me imagino que a odiarlos también Pero a la vez... Sí, pues... A la vez también los necesitáis Sí, pues eres dependiente Dependiente total Sí, pues de hecho la cadena... Quizás te pueden hasta... Bueno, obviamente te pueden... Te deben tener mil yaguitas Te deben tener mil videos Obvio Que le dicen a la prensa Le vamos a tirar esta cuestión Y mira cómo va a quedar Mira, caché que mostraba Un poco antes de morirse Mostraba como hartos símbolos de Batman Diciendo como que si va a hacer justicia Hortas cosas así Entonces uno de los fans Tiró esta teoría conspiranoica Que decía Oye, ¿no será que él iba como a desmantelar esta historia? Porque estaba chato del tema de la... No, y con el staff de oro Recordemos algo Una persona que está en una situación de adicciones Sea alcoholismo, sea droga No es que esté feliz en esa adicción Muchas veces quiere salir de ahí Pero no tiene cómo Porque las drogas son muy adictivas nomás ¿Caché? Y el alcohol también Entonces tal vez no hay sus delirios Y el alcohol también Y todas esas cuestiones son súper hardcore Pero este tipo que llevaba toda su vida siendo adicto Insisto, él no se acuerda de haber grabado la serie ¿Qué te recuerdo? Así llegó Matthew Perry Tuvo una época sobre Creo que es la última dos temporadas Pero después recaí Pues imagínate El aburrimiento de un tipo como Matthew Perry Yo una vez jugué tenis con Matthew Perry ¿En serio? Matthew Perry es un gran tenista ¿Era? Era un gran tenista Jugué con él en Los Ángeles ¿En serio? Sí, en un evento Y ese mismo día Me acuerdo que nos fuimos a... Pedro Hugo Es como un state center Pero ultra así Para famoso Ultra de millonario Y estaba Madonna también Mira la calidad de Amigos de Gonzalo Feito Jugué con Matthew Perry Nosotros somos como los kumas ¿Caché? Sí, parece ¿Qué más nos puede contar, Carlos? No, esa es la anécdota Y esa es la... Te reporté la noticia ¿Ha cumplido? Te la conté ¿Pero no tiene algo más sabroso? Por eso no tienes que anunciar que mi columna es buena Antes de escuchar Ay, puta A ver, pero déjame buscar Algo top secret sobre Matthew Perry Bueno, aquí te dejo algo que no muchos saben Mientras Matthew Perry es el actor que interpretó a Chandler Una lucha secreta contra el adicto a la droga Otra cosa que no muchos saben Es que Perry tuvo que someterse a una cirugía Para reparar un daño en su intestino Debido a su adicción Y pasó varios meses en rehabilitación Para superar su adicto ¿Se tuvo que operar? ¿Se te rompen los intestinos con las drogas? Sí, pero si piensas que la cocaína Hasta te perfora el cráneo Oye, hay gente que se le hace un hoyo en el paladar con la cocaína ¿Has visto eso? No, pero se le va a meter un ladrillo Un ladrillo diario Pero así como en las películas de los 80 Pero Matthew Perry en particular Yo creo que fue el único de todo el equipo de Friends Que no salió a hacer proyectos A ser su productora A hacer sus cosas Incluso Joy también tenía una serie Que era muy buena Se llamaba Episodes Que era inglesa Donde él interpretaba a Joy A sí mismo Como a su persona Oye, sí, pero podemos hablar de lo que tenía Pero me refiero a que todos hicieron cosas Bueno, Ross Ross tampoco, hizo mucho Ross es director de cine Le da increíble ¿En serio? Sí, en Europa estaba rompiéndola con todo Mónica hizo Cougars Es un montón de series Jennifer Aniston Jennifer Aniston Phoebe no supo más de ella Pero este tipo Phoebe parece en varias series A ver, eso sí A ver, eso sí A ver, me encanta su personaje Me fascina Pero en el caso de Matthew Perry No hizo nada Porque escribió el libro No, Matthew Perry hizo una serie Con 20 palos anuales Hizo una serie Hizo una serie de terapia Donde él era como Donde él era Sofi, la gente Sofi, la gente por lo general Está tomando muchos fármacos ¿No? Sí Sí A mí me da mucha risa Porque tanto hablan de la droga Que la cocaína Que la marihuana Oye, la gente se está levantando Tomándose risa Estamos súper mal Hoy en día En Chile De hecho, después de la pandemia El segundo remedio Más vendido En Chile Es la esopiclona ¿Qué es la esopiclona? El remedio para dormir Un inductor del sueño La gente no está durmiendo Y la gente está tomando clona Así como si fuera Para poder dormir Para poder dormir Sí Estamos súper mal con ese tema ¿Y esto es un efecto Pospandémico? Es un efecto prepandémico Pero pospandémico Prepandémico Lo que pasa es que Antiguamente pasaba Vaspiola por dos razones Una Gran parte de las diacepinas En Chile No necesitaban recetas médicas El Alpresolam Tú lo podías comprar Así como en la farmacia Como el Mentix Que antiguamente También lo podías comprar Sin recetas Se dieron cuenta De que estaba generando adicción Lo cierran ¿Pero qué es lo que pasa? Lo venden en la feria ¿Y qué es peor aún? Más allá de que lo venden en la feria ¿Cuántas veces A mí me han llegado pacientes Así que me dicen No, si yo estoy tomando clona O yo estoy tomando esto ¿Y quién te lo recetó? Mi dermatólogo ¿Qué? Y es como ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Mi dermatólogo? Tú buscas cualquier médico Porque legalmente Cualquier médico Te puede recetar cualquier cosa ¿Cachai? Entonces tenía algún dermatólogo amigo Claro Y te firma la cuestión Y chao Es así ¿Y qué es lo que pasa? Va el mal amiga Oye amiga ¿Sabís que estoy tomándome este remedio? Este, no sé Pues estoy tomando sertralina La sertralina es súper común Pero no por eso Todo el mundo la hace bien ¿Cachai? Y va Ah, pero entonces yo también quiero Ah, ya voy a Yo te doy una caja Pruébala A ver cómo te va Y no funciona así Porque la gente se está Automedicando A un nivel Donde nos estamos trastornando Mucho más Las adicciones Partamos por el alcoholismo en Chile Es altísimo Pero más allá de eso El uso de fármacos como drogas Y tomándose como vitamina C Es altísimo Esas está más baratas que las bebía Esos packs de 24 chelas 13 lucas Sí, la embarró Oye, de verdad Están regalando el copete Con 2, 3 lucas La cerveza está más barata que las bebidas Voy a comprar una botella de vino Con 2, 3 lucas Y que hay raja Hay gente que se cuenta como ¿A quién le escuchaba? Creo que uno conoció a nosotros No, yo todos los días y a la noche Dos botellas de vino ¿Conoció de nosotros? Sí, de ahí te lo cuento Dile la verdad Tonto La tiró así como muy de la nada Y yo igual quedé pensando Como dos botellas de vino Todas las noches Harto Entonces es demasiado Sí, lo que pasa es que también Nosotros disfrazamos mucho el tema Con el alcoholismo funcional en Chile La mayoría de la gente cree que El alcohólico es como esa persona Que estuviera en la calle tirado Así como que está pidiendo En chicha Está pidiendo la caja Está lleno de gente Que consume alcohol Todos los días Y que Pasa piola Pasa piola Y es porque la adicción No se mida solamente En el estado en el que queda Sino por la cantidad De litros de alcohol Que consumes a la semana Está muy de moda la micro dosis Sí, pongamos ejemplo A los zorrones Yo siempre pongo ejemplo A los zorrones Que te dicen No perro Yo de lunes a jueves no tomo Pero puta De jueves a domingo Toman todo lo que no se tomaron El fin de semana Y se borran Si estáis tomando Para borrarte Ya, sorry Yo siempre meto a los zorrones En verdad pasa con más personas Pero, caché Yo te dicen No, yo todos los días No soy alcohólico Pero todos los días Me tomo una copa de vino Ya, y qué pasa Si no te tomas esa copa de vino Entonces Hay un uso Súper problemático Del alcohol Porque seguimos funcionando Al día siguiente Pero el paso A dejar de funcionar Es muy alto De repente Un día No te vas a dar ni cuenta Y vas a estar Necesitando esa copa de vino Y si no la tienes No puedes pasarlo bien ¿Cuántas personas deciden No ir a carretear Porque en ese carrete No va a haber copete? Pero, ¿sabes qué pasa, Sofi? Bueno, que late igual Pero, ¿qué te iba a decir? Que cuando uno investiga Partiendo por mí ¿Qué es el alcohólico? La distancia es tan grande Entre las definiciones Hay sitios que te dicen Que un trago a la semana Es el alcohólico No, pero para eso Tenemos a la Sofi Fidler Y el otro extremo Dice Que es cuando tu familia Se terroriza Porque agarráis una piscina Pero, ¿qué es el alcohólico? No sé, yo digo La distancia Entre esas dos cosas Están grandes El alcoholismo es una dependencia O sea, es el uso excesivo El uso excesivo Frecuente de alcohol Consumo excesivo O frecuente de alcohol Consumo frecuente excesivo Sí Y también El tema de la dependencia Generar una dependencia Lo necesitáis Sí Ya, el drogadicto Lo mismo Consumo frecuente Claro, pues De hecho De personas que dicen Ay, no Es que yo fumo marihuana Pero porque la marihuana No es adictiva A ver, socio Ya se sabe Ya se sabe Que tú puedes tener Personalidad adictiva Y si te estás levantando En la mañana Y te claváis uno Pucha, sabéis que No, hay varios que Varios que se están clavando Uno en la mañana Y todo el día Y la dibujan La pilotean con eso Y dicen No, es que Me relaja Pero, mano Todo el día Todo el día Y se nota No, mi cielo Pongamos no responsable Tú vas en la mañana Caminando por la calle Y sentílo A marihuana 9 de la mañana Esperando la micro Se hace un agua Las neuronas No, mentira Oye, saludemos a CrossRite Por favor, muchachos Y a la vuelta Entro con todo Con Sophie Filler Después con Juan Vallejo CrossRite Somos la vanguardia En transporte eléctrico Y ecológico En Chile Nuestros diseños Harán que tu viaje Sea mucho más cómodo Eficiente Y con la mayor tecnología Y los mejores componentes Del mercado Visítanos en www.crossrite.com Hay mucha gente En el chat Que está preguntando Por el modelo Está con nosotros Está acá Cobra sus regalías como modelo ¿No? Cobra sus regalías como modelo Es parte de la fundación WAP Está junto a nosotros Muy bien Sophie Fittler Yo estaba escuchando Este término hace Yo diría que hace Aproximadamente Dos meses atrás Como con mayor frecuencia Y tiene que ver con esto Que se llama Responsabilidad afectiva ¿Sabís que Gonzalo? Te quiero cambiar un poco De la pauta Porque me gustaría Engancharme De la responsabilidad afectiva Pero después del tema de Juan ¿Cuál era mi tema? Ah sí Tengo temas Hola Porque hay harto Responsabilidad afectiva Y ahí también Sí ¿Cuál era mi tema? ¿Qué tiene que ver con Responsabilidad afectiva? Las credenciales Las credenciales democráticas ¿Eso es Sophie? ¿O Ucrania? No, no, no ¿O cuál quiere? ¿Cuál quiere? Bueno, le voy a dar el paso a Juan A ver, contexto Tal como había comentado Al principio del programa Estoy entrevistando a candidatos Muchos candidatos, etcétera Y he podido percibir Cuáles son las principales exigencias En distintas comunas de Chile Seguridad Cuáles coinciden, claro Seguridad es una muy importante Pero también las veredas Y las calles Eso Hay mucha Mucha propuesta En torno a las veredas Y las calles Que al parecer están malas En todo Chile Porque candidato que entrevisto Candidato que me lo dice Y los cables de luz Las vas colgando Son vertederos Aéreos Tal cual Tal cual Y bueno Una de las cosas que me ha llamado la atención Ha sido Las entrevistas que he tenido Con algunos candidatos Del partido republicano Porque de alguna forma Se llega al tema De lo que ocurrió en Chile Entre 73 y el 90 Y las respuestas Que me han dado Algunos candidatos Del partido republicano Son realmente Fascinantes Ellos sacan el tema Digámoslo De alguna forma Como entretenida Porque Hubo una persona Por ejemplo Que me reconoció Que para ellos El partido republicano No era de extrema derecha Pero que los pinochetistas Votarían por ellos Rarísimo Después Que no consideraba Que el partido republicano Fuera un partido de extrema derecha Sino que uno de derecha Yo también encuentro Que no es extrema derecha No es de extrema derecha ¿Por qué dices tú Que es de extrema derecha? Porque son incapaces De reconocer Que lo que ocurrió Entre 73 y el 90 Es una dictadura Pero no todos No todos Hay republicanos Que son sensatos ¿Cuál? No, hay varios ¿Cuál? Bueno, no sé Los diputados republicanos Que te digan Que es una dictadura No me preme uno Uno La verdad, Juan Es que nunca le he preguntado eso Porque me da la impresión Que es como obvio Que es una dictadura Es que parece Para muchos republicanos No es tan obvio No meta fake news Ah, no, no, no Para nada Por ejemplo Entrevisté a una candidata Del partido republicano Alcaldesa de Coyhaique Y me dijo Que lo que ocurrió Entre 73 y el 90 No era una dictadura Pero sí Allende Extrañísimo Y que no era dictadura Se escuchaba ese discurso Y porque había entregado El poder Bajo una cuestión democrática Y yo, verdad Si lo obligaron ¿Cachai? Entonces Vamos con las credenciales democráticas Tanto el partido comunista Como el partido republicano Sus credenciales democráticas Son en parte Inexistentes Y yo creo que es algo Que se les va a cobrar En un futuro Y que les va a ir perjudicando Siempre Si vamos a decir Que lo de Venezuela y Cuba Es una dictadura Porque es una dictadura Lo que ocurre en Venezuela y Cuba Lo mínimo Que quienes también postulan eso Reconozcan que lo que ocurrió Entre 73 y el 90 También es una dictadura Y además Si me van a argumentar Esa batalla Y sobre lo que ocurre en Chile Y sobre lo que ocurre en Chile Son personas que al momento De conseguir el poder Sea de forma pública o privada Son capaces de hacer con nosotros Lo mismo De lo que están haciendo ellos En Venezuela Y de lo que hizo Pinochet acá en Chile Por eso es importante Que reconozcan Lo que es una dictadura Y lo que no Porque si una democracia Por ejemplo La candidata republicana Que me dijo Que era un gobierno democrático Ella de llegar al poder Podría hacer con nosotros Lo mismo que se hizo en esa época No, pero no, no No piense eso ¿Y por qué no? Porque no tienen ¿Por qué no? Porque no está la situación ¿Y si se genera la situación? Pero es que es muy difícil Que pase algo así Y en Venezuela sucedió A partir del 99 Nadie está libre A propósito No ha habido cartas dejadas Desde que pasó lo de Mauro Oye, sí, menos mal Gracias a lo que pasó en Venezuela Ahora ya no hay más cartas dejadas Y se acabó ese rally Tiene pistolar ¿Sabes lo que me pasa? Que esa batalla De quién es más demócrata Quién defiende Sí, pero No, yo creo que ayuda Y es importante exponerla Porque define y expone A la ciudadanía chilena Cuál es la ultraizquierda Y cuál es la ultra derecha Y yo creo que Dada sus credenciales democráticas El Partido Comunista Ha demostrado que es un partido De ultraizquierda Y el Partido Republicano Es un partido de ultra derecha Y reconozcanlo Reconozcanlo ¿Pero comunes? ¿Ah? ¿Comunes dijiste? No, el Partido Comunista Ah, tendí comunes No, el Partido Comunista Ahora Eso no quiere decir Que puedan haber Algunos republicanos O algunos militantes Del Partido Comunista Que tengan más credenciales Democráticas Que el partido en su conjunto Eso puede ser Pero viendo los hechos Con lo que ocurre en Venezuela Lo ocurre en Chile Le voy a preguntar A los republicanos Eso es sobre El periodo del régimen militar Que me digan La dictadura Que me digan Si es una cuestión De términos Es dictadura Sí o no Ahora Ahora después pueden entrar A argumentar Si les parecía Que había que hacerlo Que no hacerlo Ok Pero es una cuestión De definición Es una cuestión ¿Cómo me vas a decir Que no fue una dictadura Si no había ni congreso No había cámara diputada No había senado Perseguían gente No había prensa libre O sea Por favor Ese fanatismo Aparte que Demuestra también Un nivel de ignorancia Pero ¿Y cómo se explica Entonces Juan Vallejo Que en esta próxima elección El gran vencedor De esto Va a ser republicano? ¿Ves el futuro? No pero todas las encuestas Dicen eso Ya doble Se va a llevar Te lo digo el tiro Se va a llevar un 17 18% ¿Puede ser? Solo republicano ¿Puede ser? Chile Vamos Se va a llevar un 12% En Chebópolis UDIRN Y Amarillo Y Demócrata Pero eso no tiene nada que ver Con que tengan Creenciales democráticas Lo que te quiero decir Es lo siguiente A la gente ¿Le hace sentido Esa discusión De quién es más demócrata O quién no es tan demócrata? Es que pasa que Hay grupos de personas Que sí No está bien Digo yo estoy diciendo En general En lo masivo Que yo creo Que para una seguridad Porque la gente Con criterio formado Y sabe que Venezuela Es una dictadura Sabe que Chile Es una dictadura No No es así Es importante Definir estos puntos Hay fanáticos Que evidentemente Te dicen en la mesa Que no Que no es una dictadura Pero eso es como next Pero eso es como next Es que es importante Definirlo Porque hay que Dividamos a la ciudadanía Chilena en dos Clibajes importantes Los más cercanos A la izquierda Y los más cercanos A la derecha Definir Que es dictadura O no Para una persona izquierda O la persona derecha Puede definir el voto Si va a votar Por ejemplo Por la ultra izquierda O por una izquierda Más tradicional O va a votar Por una ultra derecha O una derecha Más tradicional Pero si Lo que te quiero decir Yo es que a la gente A la masa de gente Si es Si dice que Chile Hubo una dictadura En el 73 O en Venezuela ¿A la gente le importa Un huevo a la gente? No, no Importa A lo que voy La gente ahora Quiere salir de la casa Llegar a trabajar Volver a su casa tranquilo Pueden estar a las 6 de la tarde En la calle Si hay un tipo Ultra radical De izquierda o derecha Si te prometes Una persona abierta A votar por la derecha O cercano a votar Por las derechas Le es importante saber Si un candidato Es de ultra derecha O no O pro dictadura O no dictadura Porque eso puede definir Que vote por ejemplo Por el RN Y no por el partido republicano O incluso por el partido ¿Y tú por qué crees Que ha sido el éxito Entonces de la república En las elecciones? Porque hay un auge ¿Y qué tiene que ver Que hay un auge con que sean Pro democracia o no democracia? Lo que te quiero decir Es que la gente Cuando va a votar En las elecciones Va a votar por los temas urgentes No por los temas importantes Ya pero ahí mira Acaba de hablar algo Súper fuerte Pero la gente va a votar Por seguridad Ya Oye hoy día Seguridad Como lo propone El partido republicano Los representantes gobernadores Que no es atributo de ellos Pero está bien Ojo Que no están sus facultades Está bien Pero lo que yo te quiero decir Es que la gente Cuando vaya a votar Lo primero que hay que decir es Seguridad Trabajo Migrante salud Gonzalo mira Tuvimos lo que acabes de decir Y hay una cosa súper interesante Que está pasando Con el efecto republicano Que fue lo que pasó también Con los efectos de otra izquierda Lo estoy viendo como más a nivel Como psicosocial Ya Que tiene que ver con Esos progresas Que no tienen facultad Dentro de los partidos Está bien Porque qué es lo que pasa Yo digo ya no La seguridad está la embarrada Miren el Boris tiene la embarrada ¿Cachai? Entonces qué es lo que hace la gente Vota por algo que les hace sentido Y eso también tiene que ver Con cómo yo manipulo A través del discurso Sabemos que salen electos con promesa Y gobiernan con disculpas Ya pero más allá de eso Porque es importante lo que dices Juan Y ahí yo también te voy a Te voy a prestar ropa Porque Por más Que tal vez la persona Y uno lo escucha en el discurso Al día a día Yo no estoy ni ahí Con lo que pasó antes Y igual yo voy a tener que trabajar mañana Siempre escuchamos eso ¿Cierto? Sin embargo Las personas Dentro de todo Cuando pasan Como por debajito Esas creencias Esos sistemas de creencias Que también tiene mucho que ver Con la responsabilidad Con la responsabilidad Que uno tiene A través del convencimiento Que produce Una persona Podría llegar a votar O decidir votar Por un partido Perdón Republicano O de ultra izquierda Según sus creencias Pero tapadas Dentro de sus necesidades ¿Cachai? Porque todos hablan de seguridad Pero después debajo Te empiezan a meter inconscientemente Estos temas Y por eso es bueno Sacarlos a la luz Porque las personas Tienen que tener Criterio del pensamiento Porque pueden haber personas Como dices tú Que no le importan Y es completamente válido Pero otras personas que sí Y yo creo que nuestro rol Es exponerlo A través de la ignorancia Se repiten los actos Porque yo he visto también Mucho escándalo De que el partido comunista No reconoce Que Venezuela Sea una dictadura Y cosas así Y la 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 Pero para el otro lado no Con instituciones frágiles Entonces yo creo que aquí La responsabilidad Con los lados ultra De la ultra derecha Y la ultra izquierda Tiene que recaer Desde esos mismos lados Pero más centrista Que voy con esto La ultra izquierda Critica a la derecha Porque tiene una facción De ultra derecha Que defiende a Pinochet Pero es el péndulo El péndulo Exacto Y ahora Y ahora Hay un lado Desde las derechas Que critican a la ultra izquierda Pero lo que está pasando en Europa Pero no quiere decir Que sea bueno Pero es parte Del proceso político Del péndulo Es parte De los procesos Tenemos que buscar La forma de volver Al péndulo Más centrista Entre las derechas La gente ahora Tiene ganas De votar Por el que ponga orden Da lo mismo Sea quien sea Hoy día 2024 El que te ponga La cárcel En el desierto Te votan todo al tiro Los planos de Bukele Y le votan al tiro La noticia La noticia ¿Cuál es? La noticia no Es el tema De que es dictadura Y que no Es que robaron Una micro completa ¿Vieron eso en la mañana? No En Providencia La cerraron ¿Me puede buscar Por favor Esa noticia Asaltaron a todos Robo de micro completa Oye Viene un tipo Y el tipo dice Pinochet Tiene un tatuaje Pinochet en el pecho Y a esto te lo saco A todos de patada Para allá mismo Vas a ir por él Igual nomás Sí Pero es que yo no voy A esa discusión Yo voy simplemente A definir Si tiene el partido Republicano Real Es que tiene un tatuaje Pinochet en el pecho La encontraron Sujetos Esa es la noticia Sujetos asaltaron A todos los pasajeros De una micro en Providencia Se los amenazaron Con cuchillo Turbazo móvil Sí Turbazo móvil Turbazo móvil Así estamos Entonces yo creo Que lo que importa Turbazo VIP Ya preguntar Si es dictadura No está bien Pero yo quiero Que alguien me diga Loco Lo sacamos a todos Está bien Y yo te la doy Juan Y te la super doy Y todos los entrevistados Pero la gente Que va a ver ese micro Quiere decir Señor usted Flaco Quiero llegar a mi pega Tranquilo Y que no me cogoten Por eso hago entrevistas De 30 minutos Donde todo gira En torno a las propuestas Y después yo hago Las preguntas Que a mí personalmente Me interesan Eso es todo ¿Escucharon la noticia Del asalto a la micro? ¿No? ¿La tienen muchachos? ¿No? ¿La pueden buscar? Oye que es que Vino en la micro Métanse cualquier noticia Lo estaba leyendo Cuando vinieron acá En la micro En la micro Y me robaron el celular Porque antes Antes por lo menos Mira antes Es porque este El cogotazo AM ¿Cierto? 6 de la mañana Yo me acuerdo Que mi abuelo Yo te digo Mi abuelo Cuando chico decía En la casa decía Eh Nada Los chorros En la mañana duermen Siempre el asalto Era en la tarde Es que era el pato malo Es que era el pato malo El pato malo Pero ahora Están robando A las 6 de la mañana A 5.30 24 horas Y una micro entera ¿Cierto? Es como Colombia La cortaron ¿No? Pagamos el internet Los carteles Hacen esta encerrona Agarra una micro Lo roban a todos Aquí está pasando eso Una micro completa No pues si es cosa Que entran a un restaurante Y se lo afanen a todos Venga quien venga Que me roban el reloj A propósito de eso Y yo quiero preguntar ¿De dónde son? Nada más Creo que una pregunta válida Cada vez Esa es cierto Cada vez que Sigo haciendo las entrevistas Son más los candidatos De todos los clores Que me dicen Que habrían que recurrir Al apoyo de las fuerzas armadas Se me va aumentando Estado de excepción No, no, no No solo Ah, sacar militares Ir buscar alguna forma Que los militares Bueno como los países Como Francia Yo voy cuando estoy entrevistando Tengo mi cuaderno Para anotar la entrevista Mientras estoy hablando Y otro que voy poniéndole Como palitos A los temas recurrentes Y voy cachando eso Así como Viendo la cuestión Como oye Está subiendo aquí Está subiendo acá Y cada vez son más Los que dicen Que hay que recurrir Como a A un apoyo De las fuerzas armadas De todos los colores Políticos De todos los colores El problema es que Cuando ponís gente con metraca No pueden hacer nada Por lo que pasó En Colchán el otro día Que a un militar Le quitaron Y le robaron la metraca Qué peligroso Pasa el arma Claro Entonces vamos a tener gente acá Lo que pasó por el estallido Que se paraban ahí Con la metraca Muchachos ¿Pudieron encontrar la imagen o no? Cualquier portal de noticias Cualquier portal Ponle audio A ver agradecemos A ver Tírale audio Ahí está Con cuchillos No pueden saber si Al lecho del río O hacia otro sector Por acá cercano Ahora nos vamos a tratar Hacia la migra En donde Estos sujetos Haberán acertado A los pasajeros Esto es específicamente Después de la celebración Del sábado Que parecía que era protesta Oye yo A propósito de eso Qué bueno que no tocaste O la nieve Porque hay hartos temas Oye Oye ¿Qué pasó? No de la nieve ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? Me dolió la espalda Yo tuve de clopla Como a 13 años Por favor actualícenme ¿Cuántos minutos nos quedan? Muchachos Semas pasadas Volando el capítulo Estamos por terminar Pero se tomaron Todos los centros de esquí Con sus parlantes Había un auto gigante Me muero No No Pongan nieve en Venezuela Cuenta la historia En Lagunilla En el cajón del Maipo Y acá en el camino de la nieve Se instalaron los venezolanos Y hicieron fiesta en la nieve Este fue el fin de semana Que subieron todos Parlantes De los creadores De los parlantes en la playa Oye Había un tipo que tenía Un parlante Parlantes en la playa Un gigante No te creo Levantaba la parte de atrás Y era todo un parlante Como del puerto del wall Y con música Y después salió noticia Que la mandé por ingobernable Que salía Al que no le gusta A Ikea Así estamos Ay no te puedo creer No es que está Yo vi en Twitter Una venezolana Que estaba criticando Duramente a los chilenos Por Que era más aburrido No no Por todo el troleo Que le estábamos haciendo A los venezolanos A través de las redes sociales De que estamos Echando varias cosas Y le salió el tiro Por la culata a la pobre Porque decía como Que desagradable Los chilenos Quien les habrá dado internet Desde cuando que tienen internet Para hacer estas cosas Y alguien le pone Bueno tenemos el internet Más rápido de Latinoamérica Y de los más del mundo Y mientras en Chile Está el 80% con internet En sus casas En Venezuela Solo 45 En buena Mira ahí mandé el video Lo mandé ¿No alcanzamos a verlo? No pero tiene que darle Yo tengo una duda existencial En cuanto a causa De efectos de protestas sociales Se ha demostrado Que las protestas sociales En general Siempre ayudan A que se avancen Ciertas cosas Y vimos acá Como se juntaron Muchos venezolanos A protestar En contra del régimen De Maduro En Chile Y si van para allá Y si van a protestar Así es buena Porque Mira les voy a dar Un ejemplo medio radical No espérate que ojo Que pueden caer 400 mil más Nueva ola Segundo tsunami Que va a llegar a Chile Con 400 mil venezolanos Así que Maduro No suelta el poder Yo sé que las situaciones Son completamente distintas Pero desde que tengo Noción de mi existencia Haití es un desastre Y yo nunca vi Un grupo de haitianos Protestando acá En Santiago Para que mejore Haití Pero piensa que Ellos nos llaman Muchas veces Despectivamente El pasillo Así le dicen a Chile En Venezuela El pasillo El pasillo Perdón Nos tropezamos Y nos cagamos al mar Entonces Ellos andan diciendo Chilenitos prepárense Que el pasillo se va a llenar Así andan hablando A ver Me estás Me estás Chilenitos prepárense Que el pasillo Se va a llenar Así está Pero sé que Somos conocidos En Latinoamérica Como el pasillo O argentinos Ustedes son solo un pasillo Yo cuando llegué a Buenos Aires Me acuerdo que siempre decían Ah sí Chilenos hacen un poco Y se caen al mar Se viene tsunami venezolano Muchachos 400 mil más Yo llenaría el norte De drones De drones Y de parlantes no Pero mira Ahí están las fotos de parlantes Pongan el video Si de esto Entra la noticia Es que por lo que veo Si pueden buscar el video Sería genial No es que es brutal Sofie Filet ¿Cómo lo hace la gente Desde el punto de vista psicológico Para llevar esta situación? No sé Contenerse para no criminarse No es que pasa Es que en verdad Yo tengo un tema Terrible con el tema La música en vía pública Considero que es una falta De respeto Así Voy a aprovechar Dar un consejo A la gente A los venezolanos Y a toda la gente Que le gusta hacer ruido Con los parlantes Mira lo que voy a mostrar Esos son Te llaman Audífonos Tú los abres Pero se pierde El sentido de comunidad Papi Y tú Te lo metes En la oreja Y escuchas tu música Sin intervenir La paz y tranquilidad Voy a hacer una pequeña defensa Acordémonos Hace años atrás Antes de la migración venezolana La cantidad Te acordé cuando estuve En ese cubito parlante En las micros Y estaban todos los flights Era como un cubito Que vendían en las ferias Que los flights Se lo ponían en la micro Y andaban toda música Escuchando regga Pero no era tan frecuente Era súper frecuente Estaba allí En las calles Los vendían Era un parlante chico Que lo andaban trayendo En la mano en la micro Sí Igual nosotros tenemos Un poco de eso Pero el tema es que ahora Son como unos subwoofers Parlantes gigantes Porque te pregunto Sofi El tema de imponerle música A otro Es una cosa como más dominante Mira Más allá de eso ¿Qué hay detrás de eso? Lo que pasa es que eso Tiene que ver con cosas culturales también Sí, es cultural Es netamente cultural Así como porque tú en Uruguay O en Argentina La gente en las tardes Se va a la calle A tomarse un matecito Está perfecto Pero eso está perfecto Eso está lindo Para ellos es más común El tema de los parlantes Y la música Todo volumen Y a todos chanchos Y nosotros Como chilenos Yo siempre he dicho Que somos como los australes De Latinoamérica Somos medio australes Como que somos un poquito más Como chilenos Somos más fríos Somos más fríos La cordillera Claro Somos más aislados Y sorry En buena Somos los dueños de casa Somos nosotros Sí, pues Pero dijeron que ellos Van a ser pronto Así que nos preparemos El pasillo se va a llenar Y ahora están reclamando Por otra cosa más Porque no pueden dar sangre Entonces hay todo un show De los venezolanos Que no pueden donar sangre ¿Por qué? Porque no están Por el tema de las vacunas El tema de la malaria Ah, ¿verdad? Ay, pero por Dios Entonces ahora están haciendo show Ya, igual tienen un punto Les piden 20 donantes Todo su círculo De gente venezolana Bueno, sorry Porque el estándar Están elevados No, y te digo Papi, la viruela del mono ¿Cómo vas a pegar en independencia? Yo estoy vacunado Contra la viruela del mono Las dos vacunas Por favor, háganlo ¿La viruela símica? Sí, yo estoy vacunado Por las dos Sí Me vacuné en España Mira Que era gratis Ojo ¿Tienes una especie de certificado? ¿Ah? Tienes una especie de certificado Pero acá también debe ser gratis ¿No? Me imagino Bueno, no sabemos O sea, tengo un certificado Tengo como el vale de la cuestión Oiga, le quiero hacer la última pregunta Juan Vallejo Aprovechando que lo tengo acá ¿Qué le pareció el caso? Si es que está informado nomás Eh... Toti Orellana Isabel Amor Complicado Oh, qué tremendo Complicado Lo quiero escuchar Complicado Detónese Me pasa que Encuentro súper feo Que la hayan despedido Dos días después Habiéndola contratado Y ya listo Y ella habiendo dado He hecho alta dirección pública Claro Habiendo dado Todas sus credenciales Y habiendo explicado Al parecer el tema Etcétera Me parece feo Pero por otro lado Eh... Encuentro igual interesante El punto de que ella Sigue defendiendo O creyendo Queriendo a su padre Siendo que el padre Rociaba con Tanax A la gente Pero Yo creo que el error acá Es de gestión Era algo que se sabía Era cosa de buscar Los archivos Y cosas así Y si esa era la problemática Grande que tenía el gobierno Como para aceptarla A ella en el cargo Bueno, no lo hubieran Contratado nomás Pero además Una persona no puede Una persona no puede Cargar las culpas Uno no es imputable De lo que hace Tu papá Por supuesto que no O sea, yo no puedo Hacerme cargo de algo Que hizo mi padre Por supuesto que no Porque se compara Con el caso Macaya Pero eso fue porque Macaya mismo Se ve una declaración El bien de Sedina Claro, pero eso es otra cosa Claro Es que De hecho yo creo Yo veo similitudes Porque habría parte Donde Isabel Amor Uno podría inferir Que defiende O apoya Lo que hizo el padre Ojo Pero eso está En el borrador Que no sale En la entrevista Claro Esa es la otra cuestión La polémica Es que hay un borrador Que no está Hay un borrador Donde está la primera entrevista Que no es en lo que se publica No, pues no es la publicada Y ese borrador Diría eso Diría eso Y se lo hacen llegar A Toti Orellana Exactamente Porque la pareja De Toti Orellana En estos momentos Es un periodista Varón Y un gran amigo De este periodista Varón Es el periodista Que le hizo la entrevista A Isabel Amor Que él le hizo llegar El borrador ¿Se entiende? Claro Dicen Que la Orellana Y la Isabel Amor Echaban a pelearlo Oye, convengamos que Nunca está bien Nunca está bien Dicen que hay lío de falda Dicen que Dicen No soy muy responsable Yo tenía entendido Que hasta hace no mucho La ministra estaba Con un ex compañero mío Que no me calza Con lo que tú describes Dicen que Ahí había Yo le pediría a usted Modelar Va bien Pero el remate Lo hace mal Va bien Pero el remate Lo hace mal Dicen que había Dejela ahí nomás Al otro ya no era necesario Oye, igual convengamos Que nunca está bien Que te saquen de un trabajo Ofreciéndote el oro Y el morro Para después sacarte Eso es un palo Eso es un gran error Eso es un palo A mi ex pega Y ley Karim ¿Dónde queda ley Karim? No hay ley Karim No, esto va al tribunal Interamericano Esto lo pierde Y lo paga el fisco Acá hay un error Muy grande De haber aceptado A alguien contratado Y luego los dos días Sacarlo O sea, eso era Completamente evitable Y eso es súper Súper ninguneable Independiente de la razón Independiente de la situación ¿Cuántos minutos nos quedan, muchachos? Isabel Amor Isabel Amor candidata Seguro No, pero eso se potencia Totalmente Seguro Yo no tenía ni idea De quién era Ustedes tampoco Quizás Pero me refiero Que era un hombre Quizás metido en el mundillo Pero yo no tenía ni idea De quién es Isabel Amor Estamos expertos en quién es Yo no tenía ni idea Del ser Nahem No sé ni cómo se llama Se viene candidata En Valdivia Yo creo que tiene posibilidad O sea, tiene la visibilidad Y un tema Para poder ocuparlo Como capitán social O sea ¿Qué le parece La irrupción de Michelle Bachelet? Que Michelle Bachelet Diga que no es candidata Era obvio O sea, yo no entiendo Cómo insistían tanto Mira El que Michelle Bachelet Suba en las encuestas Como carta presidencial Era Porque Quienes más la mencionaban Criticándola Por esta supuesta candidatura Era Chile Vamos Y el partido republicano Entonces a mí me da risa Ahora, yo me preguntaba ¿Por qué Chile Vamos En particular El R.N.? Le daban tanto El tema Con la eventual candidatura De Michelle Bachelet Y es porque En Renovación Nacional Está la embarrada Porque no inscribieron Como centenares De candidaturas Y tenían que desviar El foco de la atención pública Pero eso Espero que les vaya bien A todos los candidatos De O'Higgins En la metropolitana Que no quedaron inscritos Un besito Ahora Eso no quita Que eventualmente Michelle Bachelet De repente Diga ¿Sabes que me di cuenta Que en Bola voy? Ok Que podría pasar Pero yo dudo Dudo mucho Que Michelle Bachelet Sea nuevamente candidata Porque internacionalmente Bachelet Es la mujer Mejor posicionada Para ser la primera mujer Secretaria general De la ONU Tendría que pagar muchos patos Para que se tirara A candidata Como que daría la sensación De que le debe algo A alguien Exactamente Pero si no tienen candidato No logran levantar ninguno Es que ahí está el punto Ahora ¿Cuál es el problema Con que Michelle Bachelet Haya dicho Que no era candidata? ¿Quién es entonces La candidata O el candidato De la centro izquierda En Chile? ¿O que podría Heredar Ese apoyo de Bachelet? Creo que la toalla Al parecer no hay Permanente en su casa La toalla Tiene un staff permanente O sea yo creo Que toda va a ser La candidata Pero con el desastre En seguridad No tiene números Yo creo que si lo tiene Va a ser candidata Estamos hablando de ser candidata Si pero cuando tu veis Que un ministro del interior Tiene que cargarse la seguridad Y el fin de semana Te meten nueve asesinatos Hace un mes Hace un mes y medio Hace un mes y medio Te meten catorce asesinatos Se meten en microasaltos Tú decís De hecho A propósito Que bueno que todo el sistema Y con esto sí que cierro Ese fin de largo Hubo cuántos Dieciocho asesinatos Una vez Este otro fin de largo Hubo nueve asesinatos Chiquillos Chiquillos se viene Fiestas patria Así como vamos Esto va a ser la purga Así que ánimo a la ministra Toda que se le viene Una fiesta patria Súper entretenida Nos va a pasar bomba Así que hay que controlar eso Porque ya Yo quiero carreter Tranquilo de nuevo Ya Despedimos el capítulo Del día de hoy Muchas gracias Sophie Fitter Como siempre Un agrado Tenerte acá Junto a nosotros Carlos Tondo ¿Cómo va su pierna? Va adelante Se le está quedando Atrás de una manera Oye Muchas gracias Gracias Cuando el viaje Está en suspenso Sigo viajando A Europa ahora A fines de septiembre Pero estoy a la espera De que nos permitan entrar Porque todo lo que había organizado Ha sido suspendido Como para muchos periodistas ¿Y por qué? Porque me decían por ahí Que el riesgo De una guerra tal Era muy alto Pero es lo que tú querías Eso po Sí Pero lo que me hace Es que hay punta Pero me tienen que dejar entrar Ya Muchachos Despedimos el capítulo Del día de hoy De quien paga la fiesta Hasta mañana gente Que tengan un lindo martes Nos vemos mañana miércoles Chao ¿Quién paga la fiesta? WAP Crossride Presentaron ¿Quién paga la fiesta?